A una persona que nos ayudó para hacer un video de este tema, que es Erika, muchas gracias. Al novio, al Zama también, que la dejó. Y también al hijo de mi amigo el brujo, el brujo, y el barquito también. ¡Soy una más, soy una más, dale! ¡Soy una más, dale! ¡Soy una más, dale! ¡Soy una más, dale! ¡Soy una más, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!